¡Fuerza, Capita! Siento yo en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma para mí en el mundo Siento yo en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma para mí en el mundo ¿Por qué me atormentas con tu indiferencia? ¿Por qué me acongojas con tus pretensiones? Quisiera matarme para así olvidarte Pero es imposible, ay, 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 no podré olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi lado Para haber sido el guay, ay, ay, pueda yo olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi lado Para haber sido el guay, ay, ay, pueda yo olvidarte Música Oh, no, no te vayas Márchate, por favor, por favor, no intentes Yo sé que lo harías Porque nada, quisiera matarme Márchate, para así olvidarte Para haber sido el guay, ay, 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 pueda yo olvidarte Márchate, por favor, no intentes Márchate, para así olvidarte Gracias por ver el video.